Ha llegado la hora de cantar una canción Este 26 de abril en la tarima de espectáculo en la Feria Internacional de Azuero Gran final del concurso de canto infantil de Cántame una canción Un show con una tremenda apertura entre la banda, la música y el canto Donde las voces de Azuero cantan una canción Y como si fuera poco, el gran cierre con Sammy y Sandra Sandoval Que nos preparan la tarima de espectáculos de la Feria Ya sabes, este 26 de abril Cántame una canción, no faltes Y una canción que venga a partir con el corazón Con el corazón Con el corazón ¡No faltes!